En estas fiestas patrias, en cualquier época del año, es importante tomar precauciones a la hora de circular por las diferentes vías carreteras. En lo que corresponde a los diferentes tramos y a Guardia Nacional, estarán en vigilancia. Ya inició el mes de septiembre y el flujo en carreteras aumenta, principalmente por vías patrios, que muchas personas disfrutan para acudir a diferentes municipios, desplazándose por las diferentes carreteras. Por ello, es importante tomar precauciones si estos días van a salir y mayormente si es por las noches. Es fundamental tener en cuenta que todo accidente se puede evitar, siempre y cuando el conductor sea responsable y tenga conocimiento del vehículo que maneja. De acuerdo a las características del transporte, como peso, tamaño, altura y horas de funcionamiento, este tendrá diferentes requerimientos de seguridad para evitar cualquier tipo de incidente. Es importante que a la hora de ir sobre algún tramo carretero, extremes precauciones. Te asegures de que tu vehículo esté en buenas condiciones y de notar alguna falla de tenerte en lugares propios y revisar para asegurarte que todo esté bien con el vehículo. Conducir solo si estás en condiciones, tal como no haber consumido alguna bebida alcohólica o algo que pudiera distorsionar tu percepción a la hora de ir en vehículo. Mantener la distancia con otros automóviles para tener capacidad de reacción en caso de alguna urgencia. Importante tener conciencia en los límites de velocidad, respetando las indicaciones que en cualquier tramo carretero pudieran encontrarse. Recordando que en cualquier tramo carretero por el cual vayas a pasar, puedes pedir el apoyo de Guardia Nacional. Hasta aquí la información con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán.